Que manda asfalto, jungla y concreto Con la mente en blanco, el flow es del centro Si sale conectado, Kiko sale de dentro Estoy guardando luto, pero voy todo en negro Como esos cuervos, quieren el día de tu entierro Carne pa' gusanos, underground, dialecto No sé si me he pegado, pero al menos no te miento Si eran unos pipas, fijo que hoy lo siguen siendo Tutto avanti con mi rumbo, sotavento Lo ponemos contra el muro, armamento Soplando humo como si fuera el último aliento Dime si esta noche te pasas por el concierto Ni en el mejor de tus sueños, esperabas este elenco Con Bobby en el pequeño, subiendo de rango Lo estamos consiguiendo, no sé que es un ridículo Se quedó en un intento, y van de bravos Están en suquete confinados Juntame en el reservado con dos confirmados Salgo de día del estudio, loco, y vaya faros No me tiro el faro, yo llevo buenas manos, son Ey, son, checa la presión Los nuevos una mierda más Tiene de Robert Bresson Ey, hon, pegado a tu short Hola, son mí, pero son tu short Yeah, Madrid que ubico la mente debajo del puente Tres hinchos, tres pinchos debajo del vientre Estoy en tu cabeza, soy tu cefalea Recuérdame como a esa jefalea Besa a los pibes, fantasear con veintitantos Y en paralelo Havox, ampliando a Herbie Hancock Entre barrotes por un par de legos Talegueros, el barrio no creció con tal de veros Epifanías, más de tres veces al día María Teresa, Sara Estefanía Bajo a los proyectos, encuentro trastornos Cojo la C5, me enamoro cada dos transbordos My life en tracks, si de verdad amáis el rap Dejarlo de usar para luego abusar No quiero tu opinión Todo pedo en un garito todo feo Gesticulando sol feo Y el pequeño, el pro mañón Deja a sus tipos con el do mayor Y su comida al por mayor Escupo verdades, nunca tweets virales Mirales sales, joder, mirales Ey son, checa la presión Lo nuevo es una mierda más Tiene de robar bresón Ey hon, pegado a tu short Hola son mi, pero son tu short Profundo en el pecho guardo el puñalón de un broski Con el que merendaba gratis en Eroski Traiciono mi sacramento y no el de los kings Ahora to' mi homie se partanos como loski En black and white yo me fight a los jeglas motas Pero donde paro todos se matan por la terracota Donde para un beef es un roast beef Y problemas de verdad son que te pongan puntos en la chota Pillo la C5 en alto si voy pa' la goa Tan pegado en el camino aquí por caranchoa Engañas a tu piba cada dos meses a prox Tú reza al adiós cuando ella te diga adiós La BSO de mi entorno, luces de tombos Los FR dando trompos, eterno retorno Siempre fiero a mi negro, eso te lo ju Esquivando a cerdos en el metro sur Tenga un homie que la mogra la están a ojo Y otro que por vainas en la calle ahora anda cojo Check, check, buena rap pa' que desplay MGSK, lo mejor, despej Ey son, checa la presión Lo nuevo es una mierda más Tiene de rober brezón Ey hon, pega pa' tu short Hola son mi, pero son tu short